donde me levanta felios y me jode y pero tienes que estar mirando los mapas de los otros los mapas de los otros los miras abajo a la derecha hay cual cojo es que no conozco a nadie a ver yo voy a cambiar de compo voy a coger quería coger a clave luego de mí lo he cogido de otra vez yo que no sé qué es nada tío no sé qué es nada no no estamos todos igual a ver a ver vladimir es restaurador y heraldo del caos como se hacían discos para no ver las cabezas de la gente de un derecho así me matan los súbditos como te van a matar los súbditos no te puedo puedes perder el stream falta el streaming del alberto en esta partida empiezo ya con un ashe o sea antes que estaba yo con la ashe hijo de puta es lo que yo quiero quiero ir a con set restaurador que hace el 3% de vida 3% de mana porque no vivo el juego voy a hacerlo sin el listio yo estoy cogiendo lo que lo que me parece lo que encuentro también yo hago lo mismo que te crees que aquí no hay mucho para elegir yo no tengo ni idea pensad que a nivel 1 o nivel 2 abajo salen los porcentajes de los de lo que cuesta cada del porcentaje de cartas que hay de esos costes que bien farmeo los súbditos es increíble por ahora voy a ir cien por cien coño me ha sacado la vaina que tenía guardada él solo puede ser como que me ha sacado una vaina sola si el juego si a veces las bolitas blancas te dan personajes que pueden dar personajes por por qué cojones no se oye el puto tfd sonido pues nada se me ha bugueado esto no sé no lo oigo y neta es que hacen la reducción de daño hola yo contra él yo contra el gil ese eje y está toca dos guantes esto me ha tocado esto puedo esto que llevo ya está sin más tío bro hasta ya me he reventado otra vez al puto jorge es que esto es el pan de cada día para mí qué risa ¡Apagad esos tímidos escondidos! Pensad una cosa, que los objetos estos verdes, cuando tienen un objeto verde, son objetos de las sombras, ¿vale? Y hacen cosas diferentes a los habituales. No sé si me he explicado. No. Por ejemplo, con un arco sombrío, que es el arco de toda la vida, que da velocidad de ataque, pero en versión verde... ¡Gol! Tiene una sanguinaria, este. Yo sé, el Dani. El Dani tiene una vena al 2 con los objetos entre el mundo. ¿Qué tienes tú, coño? ¿Puedes jugar, Atrox, Alberto? Gracias. ¿Qué ha pasado? La media hora ha auto-ceceado, ¿sabes? ¡Dios! ¡Porque, cómo aguanta! ¡Pero si no se muere! ¡Pero es Vladimir! ¡Vladimir mata... si Vladimir al 1, con una lágrima mata a la veina al 2, con dos objetos... ¡Se cura, mata la colaquita! ¡Madre mía! ¡O sea, Atrox con sanguinaria! ¡Qué cojones! ¡Postia, tengo que comprar alguno! ¡Se cura, mata la colaquita! ¡Tengo que comprar alguno! ¡Ahí yo tengo que vender cosas! ¡Probaremos la Poppy! ¡Para tener caballeros! Me raya mucho que no se oiga, tío. ¡Madre! El sonido de Sandra... A ver, ¿cómo va la Sandra? ¿Sandra? ¿No dices nada? No, estaba... Estaba mirando a que me salió. ¡Se me peta! Se me peta el Discord, a veces. ¿Hola? ¡Hola! ¡Ay, ¿cómo estás? Se me peta, tío, el Discord. ¿Se te peta? Sí, como que se me reinicia. ¿Contra quién estoy jugando? ¡Oye, Vladimir está rotísimo! Voy a bufar a Vladimir a tope. ¿Qué es esto? ¿Lo que aguanta? ¡Me están pegando cuatro tíos! ¡He aguantado una hora! ¡Muere, coño! El que está fuerte también es el puto Warwick, eh. Os lo digo ya. Creo que voy a intentar ir a magos. A ver qué pasa. Y los magos, aunque debe de combinar bien. ¿Es Asha? No. No sé quiénes son, nadie. No, no es Asha. Pero bueno, voy a coger a esto. ¿No puedo saber quiénes son clicando encima de los héroes? Vale, puto mierda. No, pero mira, el de la armadura es nocturne, el de la capa blanca es Nautilus, el de la otra capa blanca, Katarina, el espadón, Sindra, la lágrima, Galista. ¿Y lo que me van a salir? Ah, no. Normalmente, los carruseles pasan por los objetos, más que por los campeones. Es que no sé qué objetos son. Venga, la puta espada esta. Bueno, la espada sabes que hace daño. Yo qué sé, tío. No tenemos ninguno, tío. Lo mismo. Venga, ya. Ay. Me cago en la leche. Se me ha puesto la dono de día, tío. Me cago en el puerto, vale. Ey, tío, es una tumba. ¿Por qué? Madre mía, la gente lo que quita ya, chaval. Yo no tengo ningún personaje al 2. Estoy reventando a la Sandra, chaval. ¡Oye, Sion! ¡Oye, Sion! Abominación cuando mueren los personajes, sale Sion. Y viene corriendo. ¡Yo que aguanta la leona, tío! Porque tienes una leona con abrazo de serafín, ¿eh? ¿No vas a andar al cáncer? No sé, tío. Es la primera que ha ganado, Jorge. ¿Cómo que ha ganado? Ha perdido. ¿No ha ganado este combate yo? No he ganado yo. ¿En serio? No, no he perdido. Ah, tío. ¿Qué cojones? El petazeta palano va ganando, ¿eh? Ese está rayado. ¿Has oído el nombre? El petazeta palano. Sí. Sí, sí. El petazeta palano. Comienza nuestro duelo. Yo realmente no sé quién tiene que ser mi carry. Abominación, ¿quiénes son? O sea, me queda uno de abominación, pero no sé quién es. Es de cuatro estrellas. ¿El zephyro falla, tío? ¿Cómo puede ser? El zephyro lo colocas tú, ¿eh? Yo digo la casilla en la que tiro el zephyro. Sí, tú ahora fíjate que cuando lo muevas sale un tornadito. Ah, el zephyro falla, me ha metido una paleta. A mí el petazeta palano me ha... ¡Ay, tú tienes el ibid planta! El ibid planta. ¡Ay! A ver, legionarios, ¿quiénes son? Madre mía, a mí es que me borra todo el mundo, ¿eh? A mí también, o sea, yo voy de culo. Colócalos a la derecha, Sandra. Acuérdate. Para que le peguen todos al mismo golem. Gracias. A ver, me podría salir redimido. Gracias, Kari. Voy a ponerlo con el Kari. ¿Qué coño hace con jurador? A ver, si vais súper sobrados, da igual donde los coloquéis, porque les van a reventar igual. Pero si vais muy por atrás, es mejor que los coloquéis bien, porque si no... Si mi monigote está en el sitio de combate, ¿puede recibir daño o no? Nada. Vale. Ella, dono. No, 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 no. ¿Es todo esto? No sé cuáles son los que hacen hechizos Es que Ah, te digo Todos hacen hechizos, anda Solo que algunos los hacen mejor que otros Cuando puse clic derecho en alguno Y ves que es la habilidad de la izquierda ¿Esto no? Sí, pero La habilidad ¿Esto no? La habilidad Izquierda El dibujo de la izquierda Que es como un escudo girando de Capitán América ¡Muere, Albert! ¿Esto? No ¿A la izquierda? Coño Te digo izquierda y te vas para la derecha siempre ¿Y quién haces esto? Ah, toma por culo Vale, vale, vale Toma por culo al Albert Vale Joderines ¡He ganado una! Yo solo he ganado, creo, una pelea A mí Yo he ganado contra el Albert, creo Solo Ven aquí, que te vaya a partir la cara Me cago en la lección Eh... Eh... ¿Y si me saliera? ¿Esto en cada vez he brotado las lanzas? Tiene el poder de herida Qué lindo el 15 ¿Y si? Ah... Es que es así de iguales No puedo lavar Lo puedo vender ¿A qué vas, Ana? A infernales A caballeros Si pones el ratón encima de caballeros Te salen los retratos Esos infernales De los que lo tienen, ¿no? Sí, pero también el color, ¿ves? Que te sale el color de lo que son Caballeros son dos legendarios Entonces, claro, es muy raro El peta-peta este Por ejemplo, para la compo de caballeros Tienes que ir a late game Tienes que ir a late game Me ha reventado el Dani Es que ni estoy mirando Lo que tú tienes, mucho oro Encima Dios, el trandel aguantada Es una barbaridad, ¿eh? Nunca aguanta el trandel Vamos a ver si le gana al peta-z ¡Ojo que gana al peta-z! Y los objetos que le has dado a alguien No se los puedes quitar, ¿no? Lo vendes Sí, lo vendes Ah, vendiéndolo He ganado el primero, chavales Porque no sé si me interesa Encontrar otro olvidado Lo del caos que no hace Y cómo puedes tener A seis campeones del mismo Eh... Con la... Si hay seis Teniendo los seis O si no hay seis Con la espátula Ah, vale Claro A por el Foxan Vale, yo tengo que poner ya objetos Porque estoy empezando a perder mucho Pues que la Leona aguanta muchísimo, tío No sé si me... Hizo lamentable esta situación Vale, me da igual, mamá Ah, estaba contra ti Me va a ganar el Dani Tío, pido, tío Ah, esa eres tú ¡Mardito! Voy a vender a este He perdido contra el segundo, tío Vale, que me interesa No tengo ni idea de qué quiero Yo la lágrima para el Vladimir Que tire todo el rato ultis Estoy bufando al Vladimir Y siendo una ficha de nivel 1 No creo que sea bueno Es que no reconozco el retrato El último Ah, es Heimer Dringer ese Vale, vale Es el pico Heimer Heimer Dringer es de 5 oros, eh Sí, sí, lo sé Pues voy a XP Yo Me gustaría que me saliera un set al menos ¿Sabes? Pero Suele pasar que no te suelen dar eso ¿Sabes? ¡Mira! Me lo han dado Me encanta Me hace feliz A ver A ver Estos minis más jodidos Estos minis más jodidos Me va a reventar Está usando mi compo contra mí Qué mala Hostia Que me cargo al petazeta No No lo menos Dios Qué puto sío Qué coñazo, ¿no? Ya sé por qué no tengo kalistas Las tiene todas el Alberto Qué gracia Qué gracia Sandra, cierro tú de esto Que me da lag Que me roba las kalistas Que no me salen a mí Tengo un super huevo Ahora ¿Os habéis fijado? Mira mi mapa Tengo un huevo a la izquierda De la compo esta Hago huevos Madre mía Es que siempre soy el último Yo no sé Ni sin querer Mira la Yukatsuki Que se ha metido ahí En la esquina Con infernales Dío, voy a palita Me ha metido No A ver Necesito cortar curas Si no tenemos cortar curas El Warwick de este tío Es inmortal Yo le he matado Yo he ganado el primero, ¿eh? A ver, petazeta Yo le he dicho A aquel Warwick Que estábamos Sí, sí Porque cada vez que tira el ulti Si mata Lo vuelve a tirar Oh, tío ¿Cuántas veces Tengo que matar A los personajes De la Sandra? Ostras, tío Que coñazo 20 veces Los he tenido que matar Me cago en la leche Aquí es cuando saltan al revés, ¿no? Te saltan atrás Para matarte Sí Voy a probar esto Bueno, me di miedo Hoy coño Que los lobos Saltaban para atrás No me acordaba Eh, me han dado Un objeto amarillo Oh, una espatulilla No, una espatulilla No hay niña No hay niña No hay niña Mierda, me la he cagado, ahí va. ¡Te he pillado el Belkoth! ¡Noooo! Bien, vale. Hostia, el Sion. Pues sí, el tío del pavo de este tío es inmortal, el Luz, es inmortal. Puto Jorge. El Sion me ha reventado. Sí, me ocurre con el Sion de mierda, también, me mata. Es un cuñazo. Eh, porque hay unos que están verde y otros que son dorados. Le he explicado antes. ¿En verde y otros que están dorados, de qué? De objetos. Claro, no sé a lo que te refiero, la verdad. Es igual, cojo este. ¡Que tienen el borde en verde! ¡Sangra, traidor! A ver, vale. ¡Ostras, contra el petacetas! He sacado volando al Warwick y me cargo a los otros. ¡Ja, ja, ja! Ya, hoy cuando quedes en el Warwick, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, Sion! ¡Eh, eh! Pues, mi Kalista. No, me ha hecho el focus en la... ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¿Cómo lo has stuneado? ¡Toma, gata, Warwick! ¡Ojo, mi Sindra! ¡Ah! ¡Que le gano otra vez al petaceta! ¡Dos veces que gano al primero! ¡Espero! ¡Sindra, no me falles, hija de perrilla! ¡Toma ya, mi Sindra! ¡Powa, Powa! ¡Eh, puto, Albert! ¡Cómo se emociona! ¡He ganado dos veces al petaceta! ¡Yo soy el que le bajo la vida al petaceta este! ¡Ja, ja, ja! A ver, tengo que poner los objetos arriba. ¡Lo destruyo! ¡Vale! ¡Esta! ¡Esta! ¡Esta la meto por este! ¡Y ya se os iba a la mierda! ¡Y me sale uno de cinco estrellas! ¡Me sale un Boliviar! ¡Toma de las pelotas! ¡Tengo un 1% de que me salga! ¡Me podría haber salido el Garen! ¡Poxa! A este no le he ganado el segundo. No sé qué pillar ahora. Necesito quitarle los objetos al Vladimir y ponérselos a... ¡Lol! ¡Y Vladimir lo que me ha hecho! ¡Me ha explotado a todos! ¡Dios! ¡Que tienes al Latrox con 3 estrellas! ¡Su puta madre! ¡Tengo a los dos, tío! ¡3 estrellas! ¡Uy! ¡Le ha puesto un bastón del Arcángel! ¡Muy bien! ¡Y un arco de Ronan! ¡Muy bien! ¡Jajaja! ¡Hombre! ¡Piensa que el bastón del Arcángel tiene la ultiante todo el rato! ¡Pues es el tío que me sobra en la compo realmente! ¡Eh! ¡Está ahí haciéndomela! ¡Oh! ¡Oh! ¡Como me dejéis el Heiber esta Islone! ¡Me lo vais a quitar! ¡Estoy seguro! ¡A ver! ¡Me lo quita la puta Sandra de los cojones! ¡No hay sexo para ella ya! ¡Se quedó así! ¡No pasa nada! ¡Hostia! ¡La Katarina está olvidada! ¡Oye! ¡Me hemos dejado un Vladimir! ¿Qué hacéis? ¿Me trolleáis o qué? Yo he cogido porque... ¡Estabas ahí que no! ¡Estabas que no querías coger nada! ¡Ahí he dicho! ¡Pues voy a coger a la Kayle! ¡Ibas y me la quitas! ¡Eita por la Kayle porque era la que más se lo valía! ¡No, no, no! ¡Vale! 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 ¡En serio! ¡Ok! No sé si quitar ya lo Vladimir... Los diseñentes se arrodillan ante la luz. La siguiente que tolta es. Me han dado tres trunles. Ok. Los compro. Mira, la que estoy. Cuentra la Yukatsuki. La roba jaimers. ¿Vale? Dios santo, no paran de salir bichos. Pues yo me he cargado al Warwick del petazeta. El que tiene la lista de tres días. Espero que os pueda. ¡Uy! ¡La he revivitado a la Sandra, mi Dios! ¡No ha hecho nada! ¡No ha hecho nada! ¡No ha hecho nada! ¡Toma ahí, Jorge! ¡Venguita! ¡Vengueka! Tranquilo, tranquilo. Sí, yo ahora hago mi compo. Ya está. Estoy roleando toda mi compo. Estoy jugando con un poferional. O sea, sería ahora cambiar eso por esto, ¿no? Esta es Luxe. Esta por esta. Pongo el Bite ahí en medio. Con 52 de oro subo a nivel y puedo poner otro personaje. Pues creo que lo hago, venga. Bueno, no, porque aún estoy todo vivo y voy a seguir acumulando oro. ¡Ay! Las pesetas. ¡La Yukatsuki! ¡Ay, hola! ¡Jolina! Y la Yukatsuki con sus muñecos que invoca a 20. ¿Qué tiene cheta? ¡A la Poppy! ¡A críticos! ¡What the fuck! Pero... El Warwick no lo bajo. Pero mete un huevo la Poppy. ¡Ay! Vamos a matar China. No lo bajo. ¡Vamos, Calista! No voy a salir otra vez. ¡Venga, solo me queda uno! ¡Dios! ¡Oh! ¡Te he dejado a un golpe! ¡A un subprillo me ha dejado! ¡La Poppy! ¡A críticos! ¡What the fuck! No me sale nada de igual. Joder, colega, que tengo un montón de... Tengo un 1% y no me sale ni un doradito, eh. ¡Hijo de puta! A ver, para que se sumen en plan... En lo de infernal y mierdas de esto. Que es que tienes que tener diferentes personajes. ¿O cómo va eso el rollo? ¿Esto qué es ahora? Claro. Si pones... Si pones al mismo campeón tres veces no te cuenta. Vale. Tiene que ser diferente. Vale, vale. Esto es lo que yo... Suponía que funcionaba así, pero... Me gustaría saber cada cuánto eclosionan los huevos estos. A ver... Jorge. ¡Voy a matar hasta que vueles! El... El petazeta palano. A ver qué tal me va contra este. Dios tío, pero es que todos tenéis 20.000 personajes a nivel 3, pero esto qué coño es. No, el petazeta palano no para de tunearme. Digo... ¡Dani! ¿Qué me estás contando? ¡Hasta luego! ¿Qué me estás contando? El... Este me ha pegado una payisa, eh. El Dani me ha pegado una payisa. Tengo que subir de nivel para poder comprar. ¡Que tengo la puta caja llena! ¿Qué ha pasado ahí? Yo una más y me muero. ¡Ay! Vale, he subido de nivel. Perfecto. Ahora puedo meter a este, por ejemplo. Yo ahora mismo, ¿qué tengo que meter? Compro esto. Necesito a Ivern. ¡Ivern! Joder, tío. No te lo pido. Y Ivern, ¿qué es? Renacido, conjurador, restaurador. Vale. Repetido, pero bueno. Tengo que vender a Vladimir. Que el Vladimir este que me da. Jaurador. Y el Aldo del Chaos. No me da nada. No me da nada. Vale, vale. No te lo pido. 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 El Harimakenji. ¡Qué, yo ya he perdido! Dios, tú ya has metido a siete, tío. ¡Ya me muero! Yo no sé contra quién estoy jugando. O nadie le está pebando a nadie. Al Vajer Blanquia. El Dani los mata todos. No, qué va. Sí, sí, sí. Los han matado todos, Dani. Top damage de estos 7500 has hecho de daño. Dios. ¿Ah, sí? Sí. Es que tengo a Abel Cozcarrick en mi equipo. Tío, me he muerto. ¡Ah! Ese yo. Yo que me he hecho Vayne Olvidados. Pero ahora me gustaría encontrar un luchador o algo así para meterlo. Pero... Y ahora tendría que meter acorazados quienes están. ¿Quién es el otro acorazado? O sea, Nautilus, Reli... ¿Quién es el otro? ¿Lo sabéis? Eh... Si te pones encima, lo miras. Es que... No me ponen al Blitz, tío. ¿Por qué no me hace abrir Blitz? Tengo aquí objetos que no sé a quién poner. ¿Contra quién juego? Sí, Jorge. ¿Qué haces, Zahiro? ¿Su ulti? No lo sé. Ah, en tirada la E. Buah, me ha reventado el de la Ashe esta. Hostia, me has stuneado a Abel Cozcarrick mientras has tirado la ulti. Sí. Hay personajes que todo el rato están stuneando, tío. Por eso siempre a tus carries lo bueno es ponerle un fagín o algo, para que no lo puedan stunear. Hostia, objetos completos. Es lo que quiero. Y primero es una mierda, tío. ¿Me quitáis todo el rato los personajes? Me has quitado el que quería yo. Antimagia, chaval. Eso te hace counter a ti. Sí, exacto. Se lo quería poner a la rel, tío. Para que fuera inmortal. Pues cojo este y ¿a quién se lo pongo? A la rel, para que no lo podáis stunear. No hay pa' que quiero, ya no estoy de acuerdo a la rel. Es que le voy a hacer. No, mira, Jax. Ingenio. Supongo. Vendo esto. Y esto se lo voy a poner... Pues a Garen. Actualizad. Los desamparados luchan. Los fuertes viven. Tira nivel 3. Muy bien. Apagad esos tímidos escoltos. Compro aquí una Ashe. Y vendo este trullet. Ostras, el peta Z otra vez. Me cago la madre. Hola, Jorge. Yo es que lo que no sé es colocar a la gente. Yo tampoco. Me parece jugando. Madre mía, me he reventado, Jorge. Bah, me ha matado. Normalmente los carries los pones detrás, en una esquina... Aquí no hay blitzcrank. Antes no podías poner los carries en la esquina porque había blitzcrank. Ahora no hay blitzcrank. El peta Z me ha explotado. He perdido. Aquí me ha tocado también el pet. Me había salido un personaje muy guay. Y... Me he muerto con el peta Z también. Ahí está. Yo creo que el Jorge tiene un montón de composiciones. Es que no sé dónde meter los objetos, tío. Hay otro puto set. El trullet este me lo guardo, por si acaso. Y... ¿A quién le pongo un cañón de fuego rápido? ¿Qué gilipollos dices? 76 de oro para subir otro nivel. ¿Subo de nivel? Este va loquísimo, eh. Yo qué sé. A ti. Yo estoy viendo a Isa. ¿Tú has perdido en la pelea de antes, Atani? Me ha reventado por acá. Sí, me ha reventado Jorge. Hemos perdido a la vez. Hemos perdido a la vez, sí. Veo que estoy peleando. Todo casi. Son inmortales esos tíos que tengo alante. Yo creo que se ha curado el puto otro. Fuera de aquí apestado. El chungo es el peta Z, yo creo, eh. Peta Z palano. Uf. No sé si... No sé si coger al timo ese. Me llama, tío. Me llama. ¡Dios! Dos Solaris. Me han salido y un Zeke. Vaya mierda. O sea, justamente no llevo con poder de carry ni nada. Y me salen... Los Solaris están bien, pero... Zeke. Ah, esos objetos te los regalas cuando matas al dragón. Claro. Sí. Pues al... Al peta Z le dan un morelo, un... Un corazón de hielo y un estera. No, porque le está dando el objeto este que es el... ¿Por qué me da otra? Ah, sí. Da todos los objetos. Sí, sí. Lo da todos. Pues mira, todo pa... Pa'l puto Z. ¿Tienes dos lunas ahí? ¿Esto? Madre mía. Te estoy viendo desde el juego, cariño. Tiene ocho olvidados. Los huevos de peta Z. Ah, vale. Sí, fue un huevo. Se lo juega olvidados, eh. Es de la... Yo estaba haciendo... Yo estaba haciendo exactamente lo mismo. Le falta el Diego. Ahora. Yo estaba haciendo infernales. Infernales y caballeros. Yo es que ya tengo la compo. En teoría a mí no me falta nada ya. O sea, ahora es... Nada. Yo ya tengo la compo. Yo ya no puedo mejorar. O sea, yo ya si pierdo ya... Ahí, ahí. Pegarle al... Dios santo. ¿Por qué pega tan rápido el puto Velcro ese? Porque tengo el Zeke en la karma. Porque tengo el Zeke en la karma. Que me han dado. Pero qué coño, tío. Si no puedo ni pasar. Y está ahí el tío ese con escudos. ¡Qué sinvergüenza! Le he puesto a la karma todo. Mira al Garen, mira al Garen. Mira al Garen como baila. ¿Y al Garen no lo puedes stunear? Le ha puesto un interrogante el vallerinca este. Vallerlaika o como se diga. Eh, voy a subir de nivel. No me gusta, Kindred. Fuera. ¿Y qué meto? Restaurador. ¿Quién es restaurador? Yo qué sé, tío. Y subo de nivel todo. ¡Buah! ¿O puedo meter místico? Si meto místico... Tengo resistencia mágica. O meto a la Lulu. Ahí, venga Lulu. Haz algo. ¿A quién me diga? Ya tiene al Viego. Viego te captura unidades. Olvidó y asesino. No, pero te ha cambiado. Te ha puesto dos asesinos. ¡Oh! ¡Garen nivel 2! ¿Tienes al Garen nivel 2? ¿En serio? Sí. Lo acabo de subir. Miero, tío. Pues a ver si te mueres porque yo lo tengo que tener regal en coño. Gracias. Esto contra el petazeta. Dios, le está reventando. Lo está reventando. Lo está reventando. Adiós al petazeta. Es porque tiene casi toda la vida el petazeta, eh. Top 3. Pues le he bajado casi media vida. Que la que le he quedado. ¡Uf! ¡Bolivear! ¡Vamos! Cambia. Fuera. Fuera esta. Y compra a Viego, va. También. Y quito a Trulde. Y pongo a Viego. Vamos. Lo que sé. Los pongo todos. Te has quitado una habilidad desatorada. Te has quitado una habilidad desatorada. Te has quitado una trojito. Te has quitado una trojito. Pero cuántos campeones tienes esto, mi tío. ¡Mueve! Ve a coger a Kindred que sé que la tiene. ¡El Heimer! ¡El Heimer! ¡El Heimer! ¡El Heimer ahí! ¡El Heimer que te ha robado! Madre mía, le queda uno olvidado, eh. ¡Ay, que ha colocado una torreta! ¡Hostia! ¡Histó otra vez contra el petazeta! ¡Histó otra vez contra el petazeta! El pavo este ahora va a ir a subir de nivel. En cuanto pueda meter al Draven, tiene los nueve. ¿Por qué me toca otra vez contra el petazeta? ¡Qué injusto! Quiero uno con... ¡Ah, vale! ¡Mira el Warwick! ¡Mira el Warwick! ¡Ah! ¡Esto ha muerto! ¡Le ha pegado una palita que le cae! ¡Peta Z! 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 ¡Y ya son los nueve olvidados! ¡Los nueve olvidados, es verdad! ¡Es para peli, eh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Los nueve olvidados! ¡Yo iba a esta misma competición! ¡Peta Z! ¡Peta Z! ¡Cuidado que este reviento! ¡El Hecarim! ¡Es que se va y vuelve! ¿Por qué? ¡Porque compra! ¡O le cambia los objetos! ¿Tiene su carry? ¡No! ¡Es porque tiene el objeto guantes de ladrón! ¡Que se va a un momento y coge objetos aleatorios! ¡Ah, vale! ¡No tengo ni idea! ¡Su carry! Creo que es una Vayne O la Catarina Voy a levantarle a la Catarina Si no cambia, le levanto a la Catarina No, se le ha movido... Ha movido los de delante, eh Y al Raiz Y al Raiz A la Catarina se lo levanto Es que a la Vayne no puedo levantarla Por eso levanto a la Catarina Que no haga daño ¡El verdor! ¡El verdor! ¡El verdor, chaval! ¡El verdor, chaval! ¡El Dani, madre mía! ¡Va, va, va, el Dani, eh! ¡El Dani! ¡Uuuu! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Si no mueve las piezas No me va a poder ganar nunca Lo puedes mirar en mi streaming No lo mueves Sigue igual Que tramposos No, no, yo lo estoy mirando Ha movido al centro Lo está moviendo al centro Están marcándose en el centro Y se pone en la esquina Ha movido la catarina Esquina derecha, se ha puesto por el centro Tanto por el centro Menos viejo la derecha Le levanta la catarina otra vez Y el Velcro destruye ¿Has metido en Jax? ¿Yo? Si, para tener a corazón Uy La catarina y se ha metido en medio Hostia ¿Por qué tienes tantos escudos? Esto es de vergüenza Es el Iver Bumba Al final gana el Jorge, chaval Ojo Que me da Es que este objeto a mí no me sirve El petarreta ha subido al nivel 9 Sí Ahora ya tiene los olvidados Draven ha entrado Ha doblado, eh, su daño y poder de habilidad Ha pasado de 80 a 140 Es que yo iba a esa composición, tío De 80 a 140 de daño, chaval Ha pasado Pues no puedo ganar entonces Si sube tanto el daño Sí, sí 60 más de daño ha ganado Y le ha tocado el emblema del escamul Escaramuzador Que creo que no le sirve para nada Ha entrado driven Lo tiene antes No, no le sirve para nada Bueno, a ver, le da tiene ataque Si no lo pones tonto Porque da 10 ataques al menos Está jodido No, no le da porque no tiene escaramuzadores Sí, pero le da 10 ataques porque está hecho con una espada Entonces, al estar hecho con la espada Siempre da un poco de bufo eso Sí, se lo ha puesto la Vayne Y la izquierda está la Katarina Y la Vayne también Jorge, este es el combate decisivo Sí ¡Vamos, Belko! ¡Tira la ulti! ¡Oh, el Belko! Los ha reventado, tío Ahora jugaremos una normal Y Dani, espero que hagas lo mismo, eh ¡Bum! Hasta luego A tu puto sitio Porque baila no me te huele Pon un emoticono ¡Qué feo! ¡Ai, ai, ai! El Aurelion Son DG te ha puesto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!